Vamos a ver Me acabo de comprar Un cofrecillo A ver que nos dan Vamos a ver que es ¿Eh? ¿Un barco? Un acarazado de tier 4 Tier 4, en serio 10 niveles en comandante Y un acarazado Vamos a ver ¿Dónde está? Tier 4, tier 4 Aquí Acarazado japonés de tier 4 No parece muy impresionante Vamos a ver 8000 de daño Para tier 4 no está nada mal Casco 22 de torretas secundarias Artillería antiaérea 4 Pero será una mierda Exacto Son una mierda La artillería principal De que consiste 25 segundos Recarga bastante rápido Y tiene un alcance Bastante bueno Para este tier Supervivencia Punto de vida 45.000 Blindaje No tienes el blindaje Como el alcance De las por aquí Vale O sea De frente KK De lado KK De perfil A un Tira que vas Maniabilidad Importante 27 nudos Es lento Pero bueno Tampoco está mal Radio de giro 700 metros Uff Y me ven a 16 kilómetros Me ven más allá De la distancia En la que puedo verlos yo Sí Vale Me ven antes De que pueda disparar Incluso con aviones Casi Y dos huecos Para mejoras Eh